Resumen informativo con Brauluna Amigos de 24 Morelos, muy buenos días. Es miércoles 13 de octubre y estoy aquí para traerte el resumen informativo. Vamos con las noticias. El gobernador Cautemoc Blanco fue contundente al asegurar que se quedara en su puesto durante lo que resta de su administración al negar que tenga planes para renunciar. Estas declaraciones surgen después de que un sujeto asegurara que el mandatario estatal renunciara pronto, por lo que Cautemoc Blanco recordó que ya se interpuso una denuncia penal en contra de quien promocionaba su falsa salida del gobierno estatal. Arturo Cornejo, titular de la Secretaría de Educación de Morelos, informó que el edificio principal de la UAM está totalmente terminado, pero que aún no se pueda hacer uso del mismo porque se tiene un adeudo con la constructora. El secretario explicó que en diciembre se aprobaron los recursos para el edificio a través del Fonden, pero tras su desaparición, la gestión se retrasó y se tuvo que hacer directamente con la Secretaría de Hacienda del gobierno federal. Finalmente Cornejo dio a conocer que son más de 50 millones de pesos lo que se debe. Además, estimó que a finales de este mes de octubre ya se contará con los recursos para pagar la deuda. Por otra parte, el secretario de Salud en Morelos, Dr. Marco Antonio Cantú, confirmó que 14 menores de edad han muerto por coronavirus en nuestra entidad. Sin embargo, señaló que dichos fallecimientos se han registrado desde el inicio de la emergencia sanitaria y en la mayoría de los casos, los menores padecían comorbilidades. Cantú hizo hincapié en que estos lamentables decesos ocurrieron durante el último año y medio y ninguno de ellos suscitó tras el regreso a clases presenciales, por lo que recalcó la seguridad de los menores en las escuelas. Muchas gracias por poner atención a este tour resumen informativo de 24 Morelos. Yo soy Brauluna y te espero en la siguiente. Resumen informativo con Brauluna.